Hasta ayer la unidad tenía como objetivo superior Venezuela, los intereses de los venezolanos. Ahora, todos dentro de la unidad tenemos la misma visión, pues no lo creo y ha quedado en evidencia. Y aquí hay que decirlo clarito y raspado y directo. Lo de ayer no fue una sorpresa para quienes hoy salen a dar argumentos. Lo de ayer no es en ese en esa para responder las preguntas, la gente que pregunta y pregunta y tienen todo el derecho de preguntar. No venga ahora el diputado Ramos Alú a lavarse las manos y hacernos creer a los venezolanos, que es que no, que es que se auto excluyeron o están votados. En el Partido Acción Democrática, partido que conozco mucha gente y que respeto como partido, como organización, como un partido histórico en nuestro país, la de de Rómulo Betancourt, la de de Gallegos, la de de León y la de de tantos venezolanos que están allí en la historia. Ustedes lo saben, queridos compañeros militantes de Acción Democrática, que en ese partido no se mueve un lápiz sin que el señor Ramos Alú, tenemos aquí, perdón, yo no sé por qué esto se metió, sin que el señor Ramos Alú autorice, ordene que se mueva un lápiz. No, 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 ya basta de seguir cayéndole a coba a la gente o mintiéndole. Allí no son los cuatro gobernadores, a quienes conozco además, la que menos conozco es la señora gobernadora del estado Táchira, que me voy a permitir, porque ella ha sido la vocera, decir algunas cosas, porque hay un estado que yo respeto profundamente y además he sido, he tenido el honor y el orgullo de haber sido la persona que más votos ha sacado en la historia de ese estado. A todos los demás, Alfredo lo conozco, estado Nueva Esparta, Antonio Barreto lo conozco, no los conozco de hace un día y al gobernador del estado de Mérida, Ramón, también lo conozco. Ramón incluso coordinó mi campaña frente a Maduro, la votación más importante que ha tenido el estado de Mérida, Mérida que jamás ha sido madurista, la que menos conozco es la señora. Ellos cuatro no son aquí realmente, ellos están en una situación bastante compleja, difícil. Ellos tienen claramente una instrucción, ellos vienen claramente con una línea, ellos vienen claramente con una autorización, porque además si tenemos que hablar de verdades y si no pregúntenle a la gente que ha sido expulsada de ese partido, pregúntele a la gente del estado de Anzuategui que hasta último minuto no se sabía quién era el candidato de AD y por lo tanto como había consenso en que en Anzuategui se presentara una sola candidatura, hasta el último minuto, el día de las postulaciones, que cerraba el tiempo de las postulaciones, no se sabía si era Carlos Andrés Michelangeli o era Antonio Barreto Sira. Estaban esperando ¿por qué? Por la decisión de Ramos Aluc. Esa es la realidad. Ahora, usted quiere que yo le siga cayendo, que le sigan, usted quiere que le sigan cayendo a mentiras, que yo le diga mentiras, no se las voy a decir, ni voy a permitir que se siga mintiéndole a la gente porque ya basta de que este país se le siga engañando y mintiendo, es suficiente ya, es suficiente. Y en esa, en ese orden, cuando yo les digo que el tumor, que cuando usted va al médico y el médico le dice al final, mire, señor, señora, usted hay que operarlo y hay que sacar el tumor. Pues la unidad es exactamente hay que hacer lo propio. Yo no sé qué va a pasar, no tengo claro qué va a pasar en el futuro. Eso yo tengo una esperanza y una expectativa. Lo que yo sí le puedo decir es que para que podamos alcanzar ese futuro, todos tenemos que jugar las cartas de forma transparente. Porque para nadie es un secreto y a veces la gente se priva, lo dice en pasillo, se lo dice a uno, que todo esto. Miren, Maduro, si algo ha luchado en estos años y algo ha tratado de lograr estos años, es encontrar su interlocutor, encontrar su oposición, que no somos nosotros. Encontrar su oposición que lo reconozca, que lo legitime, que le haga su juego, que bueno, que escuchen algunas de las declaraciones, bueno, pero es que eso es avalar tal cosa, que son igualitas al discurso oficialista. Bueno, Maduro finalmente logró, finalmente encontró su oposición oficialista, su oposición roja rojita, su oposición que fue ayer a bajar la cabeza, a subordinarse, que fue ayer a traicionar a sus electores. Porque es una gran mentira, señora gobernadora del estado Táchira, que usted diga que es que usted fue allá porque el pueblo del Táchira se lo pidió o que salga otro a decir es que yo lo estoy haciendo porque el pueblo me lo pide, pura paja, mentira. Allí en el estado Táchira, señora gobernadora, con usted que fue nuestra candidata, fue, en el estado Táchira se hicieron unas primarias y usted logró, como iban varios candidatos, usted logró alrededor del 30% de los electores en esas primarias. Y disciplinadamente, en el compromiso de la unidad, disciplinadamente, porque la unidad, por supuesto, requiere, no es una cuestión caprichosa, requiere de disciplina, saber ganar, saber perder, saber aceptar las reglas. Y con esto también podemos hablar del señor Ramos Alup, de lo que significa respetar las reglas, porque llegó el momento de, como digo, un día oscuro a 100 días grises. Entonces, todos los candidatos que compitieron en ese proceso electoral, después le dieron su apoyo. Pero la señora candidata y gobernadora del estado Táchira logró unas primarias que participó, que las primarias no fueron un proceso masivo, aceptado por todos, porque además siempre es el mecanismo más democrático y que fortalece la democracia, pero en unas primarias atravesadas, frías, unas primarias como ha sido, como fue la propia elección del 15 de octubre, después se le dio el apoyo. Pero cuando vamos a ver la votación del día 15 de octubre y comparamos la consulta popular, donde claramente se le dijo a la gente, al liderazgo político, que no se reconoce esa constituyente fraudulenta, pues el 16 de julio hubo más votos en el estado Táchira a favor de no reconocer ese proceso fraudulento de los que hubo el 15 de octubre. Yo conozco mucha gente en el Táchira, mucha gente. Y no es verdad, porque si hay un pueblo que ha demostrado resistencia y no doblegarse y no vender sus principios, es el pueblo táchirense. No es cierto que es que es en defensa del pueblo táchirense. No, aquí hay una cuenta por la cual entonces la gente tanto rechaza la política, porque entonces la cuenta del cargo, es la cuenta de la estructura, es la cuenta del financiamiento, es la cuenta de, bueno, esto es lo que nos conviene, o mostramos una cara hacia afuera y a lo interno tenemos otra cara. Esa no es la política que quiere el país, ni las razones por las cuales nosotros estamos en la política. Entonces lo de ayer no tiene justificación ni explicación. Y el señor Ramos Alup no venga a lavarse la cara, no venga a tratar de lavarse las manos, porque aquí al final todo ha pasado y esto podemos hacer balance desde el año 2015, porque al señor Ramos Alup se le metió en la cabeza que él podía ser candidato presidencial. Y toda la política y todo lo que se ha querido hacer en estos tiempos ha ido dirigido hacia eso, porque ese es obviamente el candidato que quisiera al gobierno. Eso está de anteojito. Eso es un secreto, que no es un secreto, yo digo un secreto a voces. Claramente el gobierno buscó desde aquí, pero en aras de preservar la unidad. Bueno, señores, vamos, 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 cabalguemos, sumemos, hagamos, aguanta aquí. Y ahora empiezo yo en lo personal a tener también respuestas, muchas interrogantes, saboteo revocatorio, decisiones que se han tomado, inhabilitaciones. Hoy día hay muchas interrogantes de cosas que le dicen, mira que aquí dijeron que te iban a sacrificar y todo. Y empiezas a tener las respuestas, porque al final en este cielo y tierra no hay nada oculto. Entonces, mi querida señora, estimado amigo, quienes me están viendo o escuchando en este momento. La unidad hay que refundarla, hay que reorganizarla. Yo no estoy dispuesto a continuar porque tengo que hablar a título personal, no comprometo mi partido, le tocará a nuestro partido hacer el debate. Yo creo que la posición de Juan Pablo Guanipa ha sido una posición digna, principista. Esa es la política en la que yo creo. Esa es la política que durante 18 años hemos estado batallando, luchando en las calles. Esa es la política que nos va a permitir cambiar a Venezuela. Esa es la política que quiere ver la mayoría del pueblo venezolano. La mayoría es una oportunidad de remoralizar a nuestra gente. Porque los principios y la moral sí son importantes. Porque un país que tiene una crisis económica y social y es una crisis que ha llegado a todas las escalas. Hay gente que dice aquella frase famosa, nefasta. No, no importa que roban, pero que hagan. Esa esa frase, ese pasado y ese presente son lo mismo, la misma miasma que nos llevó al país a esta crisis sin precedentes en nuestra historia. No se diferencian. Y cuando existe la oportunidad, se pusieron en evidencia. Y nosotros llegamos a la política no solamente para cambiar el presente que no creíamos, sino también a los responsables de que el país llegara a esta situación. O es que acaso fue un extraterrestre que cayó del cielo. O es que acaso la democracia en nuestro país, todo estaba bien y por algo llegamos a Chávez. O es que se nos olvida por qué llegamos a donde llegamos y qué ha pasado además en todos estos años. Entonces esto es una oportunidad de refundar, de relanzar, de hablarle a la gente por la calle del medio, de hablarle a la gente con la verdad, de abrazarnos a los principios, a la moral, de hacer política con P mayúscula. Pero nosotros, y ahí hablo a título personal, mientras esté en la unidad el señor Ramos Aluc, yo no voy a seguir en esa mesa. No voy a ser parte ya aquí. Llegó la hora.